El equipo de Pérez Celedón fue definido como desaplicado por el director técnico Juan Eugenio Jiménez, es decir, que no aplicó lo aprendido en este encuentro y se desorganizó con respecto a lo planeado. Bueno, de que no hubo una aplicación al trabajo que nosotros estamos realizando. A mí me parece que nos salimos mucho del libreto. Yo por muchos momentos vi al equipo desaplicado, porque lo hicimos un primer tiempo en un estilo que no es el nuestro, de mucho peloteo, de mucho balón largo. Nosotros somos de más manejo, de más llevada de pelota, de más tenencia y de la búsqueda de generación de espacios. Y estuvimos facilitándole al rival mucho el juego. Los guerreros del Sur no pudieron imponerse en su campo y apenas empató a un gol ante Carmelita. Con tanto pelotazo, en el segundo tiempo tratamos de, por momentos, de tomar la pelota, de jugar, de proponer. Pero no sé, no vi el equipo muy claro dentro de lo que venimos haciendo y esa salida del libreto es lo que me descompone. En la primera parte, Pérez Celedón dominó en su mayoría las acciones, pero el planteamiento defensivo de Carmelita impidió el gol de los locales. No, a gusto, la verdad que hay que trabajar demasiado y cada día que paso tenemos que trabajar más. Me siento muy motivado y con el material humano que hay, sé que es suficiente para hacerle frente al torneo y seguir con las aspiraciones que tenemos. Nosotros soñamos con clasificar y nadie nos va a quitar eso de la cabeza. Fue hasta la segunda parte del compromiso en un robo de los sureños a la defensa de Carmelita que llegó Luis Estúar Pérez para poner el primer tanto, con un remate que venció a los defensores visitantes. Yo creo que no era lo que queríamos, nosotros sabíamos de que esta casa tenemos que hacerla respetar, hoy pues no se dio eso, hoy no se dio el resultado que queríamos, pero así es esto del fútbol, yo creo que no estamos haciendo lo que realmente estamos practicando durante la semana y hoy se nos fueron dos puntos importantísimos, máximos por los partidos que vienen. Lastimosamente, nada que vale, como le digo a un compañero a ustedes, anotar y perdemos, empatamos, perdón. Hoy se nos fue esos dos puntos que queríamos de más, pero bueno, hay que estar a la cabeza, sabemos que nadie nos va a regalar nada a este torneo y bueno, hay que ser nosotros tampoco, no regalar las cosas y seguir trabajando para lo que viene. Viendo hasta la pretemporada, tuvimos muchos entrenamientos complicados, duros, tenemos un gran preparador físico que al final nos dio la posibilidad de estar a punto para empezar el torneo y creo que se están viendo los resultados, tenemos también un grupo muy joven de chicos que tienen muchas ganas de seguir creciendo y eso es lo que se ve en la cancha. Carmelita alcanzó el empate gracias a Weller Wilson mediante un tiro libre.